Música Arriba Siento nomás Por acá, mano Mano acá Ahí nomás, lo voy a firmar Ya, a ver, mucho ¿Lo recibo? No, no tiene Esto ahí, esto ahí Después te alegas Ahora baja de lado Muy bien Hasta ahí Por acá Muy bien Muy bien Bravo Cuidado, muy bien Bravo, muy bien, bien campeón Bien, lo lograste Bien, bravo 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 Ya Ahora tienes derecho a Arclamar Ya ¿Puedes Robert? Lo primero Ok Esa pasada ahí Pegado al cerro No puto cross Ahí, gírate Muy bien Muy bien Excelente Cuidado con la piedra Cuidado con la piedra Acá, sale para acá Bien, fuera Muy bien Muy bien, muy bien Cuidado con las piedras Cuidado